En su primera rueda de prensa tras su victoria electoral de ayer en Paraguay, Horacio Cártez descartó que puede asistir a la próxima cumbre del Mercosur en junio, a la que lo invitó el mandatario uruguayo José Mújica porque, según dijo, no puede asumir compromisos que no le corresponden. Ser el presidente que ejerce la función de presidente de la República es el doctor Federico Franco y nosotros no podemos hacer ningún viaje antes de asumir esa responsabilidad que recién será a partir del 15 de agosto. Agradezco cualquier gesto de consideración. El futuro presidente paraguayo destacó las felicitaciones que han recibido los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, de Argentina, Cristina Fernández, de Uruguay, José Mújica, de Perú, Ollanta Humala y de Brasil, Dilma Rousseff. Lo de Venezuela, la llamada no hemos recibido oficialmente, pero sí debo reconocer que encontramos algunos mensajes con muy buena atmósfera, con muy buena onda de parte de Maduro, de Venezuela, pero oficialmente llamada no. El futuro presidente paraguayo dedicó algo más de una hora a hablar ante periodistas de unos 20 medios extranjeros, la mayoría brasileños, a los que respondió visiblemente emocionado.